¿Qué es lo que se ha hecho en el domingo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el domingo? Sí, precisamente al requerimiento de la comisaría segunda se realizó la requisa correspondiente en donde tuvo su resultado fructífero. ¿Tiene la numeración limada este arma? No, esta arma se encuentra con toda la numeración visible, así que bueno, eso no va a facilitar poder establecer la propiedad de esta arma. ¿Municiones se encontraron también, no? Sí, se trata de un revólver en el cual tenía algunas municiones que estaban aptas para ser utilizadas.